Hola de nuevo quiero saludarles de manera especial gracias por siempre seguirnos y por compartir nuestros vídeos hoy estamos en este espacio tan especial para recordar la importancia que tiene la agricultura en nuestro país recordarles que este mes de septiembre especialmente el día 9 se conmemora el día internacional de la agricultura en colombia aproximadamente 12 millones de personas habitan en el campo es decir que hay 12 millones de campesinos y campesinas que destinan especialmente más de 8 millones de hectáreas para la agricultura con un 34 millones de hectáreas con la ganadería aquí en el departamento del caquetá somos aproximadamente 158 mil habitantes 49% es decir 67 mil son mujeres campesinas y un 78 mil son hombres en este pequeño espacio de terreno queremos demostrarles cómo podemos producir nuestros propios alimentos aquí tenemos el cilantro tenemos perejil tenemos zanahorias tomate cherry y también hemos hecho el trasplante de las lechugas lechuga morada crespa y verde crespa por este lado también tenemos cebollín también le vamos a mostrar la cosecha que hemos recogido el día de hoy tenemos pepino para la ensalada cocona fruta amazónica y de muchas propiedades rica en vitamina c y nuestro tomate cherry que ya está a punto pues para hacer nuestra ensalada también tenemos aquí la cebolla para el guiso que además y también la queremos trasplantar también lo podemos hacer bueno aquí hemos recordado la importancia que tiene la agricultura no solamente no sólo para el departamento del caquetá sino para nuestro país y por eso la importancia de hacer una muy buena destinación de recursos y buen uso de recursos para fortalecer la producción de nuestros agricultores y que todos podamos tener la soberanía alimentaria y podamos garantizar nuestro alimento la caja de compensación familiar de caquetá con faca entrega su portafolio de servicios en créditos agencia de viajes y turismo colegio biblioteca subsidio familiar recreación y deportes educación informal programa de salud y nutrición programas especiales en inclusión social cultura por el desarrollo infantil integral centro recreación en la manigua tarjeta multi servicios agencia de empleo droguería y autoservicio express todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a con faca con faca con su familia cada día más cerca vigilado supersubsidio familiar